La reacción del ex de Oriana, después de que lo atendieron como para que tenga... Estuvo un poquito ordinario, te voy a decir. Estuvo un poquito ordinario. Candidato a próximo canciller. Ay, por favor, sí, sí. La gran Shakira hizo tulando. La verdad, mi amor. Bueno, pero también por qué le dieron vela en ese entierro. Dejad. Lo sumaron y... ¿Para qué? Claro, lo hicieron, bueno, que se la banquen. Porque, bueno, ¿cómo viene esta historia? Ayer se acuerdan de la romantiquísima historia y propuesta de casamiento de Pablo Dybala a Oriana Sabatini. Y empezaron a atacarlo a Julián Serrano, que fue el ex. Ellos salieron entre el 2013 y el 2017. Se conocieron cuando estaban haciendo aliados. Eran jovencitos, ese a 18, el 20. Salieron durante varios años. Y todo parece indicar que la relación se termina porque él le fue infiel a Oriana en aquel momento. Ya prescribió la causa hace un montón de tiempo. Bueno, cuestión que, a partir de esta propuesta de casamiento tan romántica, las redes empezó uno y empezaron a caerle. Es que la fase es después de un Serrano que... Julián Serrano. Claro, ahí vamos a repasar algunas. Y pensar que Oriana Sabatini lloraba porque Julián Serrano no sabía lo que quería. Ay, mi amor. Hoy se confirma lo que todas ya sabíamos. Después de un Julián Serrano llega un Pablo Dybala. Tal cual. Mica, le digo con todo. Le dijo Mica. Qué hermoso lugar es Twitter Argentina que hace tendencia a Julián Serrano para recordarle que siempre, después de un como él, llega un Dybala que te propone casamiento en la Fontana de Itrevi. Y todas así. Melody. Agus García. Aposta. Me da lástima a Julián Serrano. Le tocó representar el peor concepto social. La frase. Después de un Julián Serrano llega un Dybala. Ya es ley nacional, patrimonio mundial. Ay, por favor. Frase universal. No será posible. Y ahí vino Julián Serrano que dijo... Ojo acá, ¿eh? Ya que soy tendencia, aprovecho a decirles que saqué una nueva canción que se llama... Bien la... Es tan fuerte que no pudimos poner... Disponible en la... De tu madre. Ahí está. Ah, es tan fuerte que no pudimos poner... Está Spotify. Sí, sí, sí. Spotify y después está esta otra aplicación. Pero podrían aclarar que ahí donde podés cargar el material. Que para Pochocos es esto, ¿eh? Qué hermoso. Sí, y se calentó, ¿viste? Que lo vinieron a picantear con algo, ¿sabes? Había pasado hace un montón de tiempo. Y además, digo, nadie sabe muy bien qué es lo que pasó en esa pareja. Está bien. Fue gracioso. Yo me quedé afuera y entré con todo este chunguido. Claro, claro. Fue divertido, digamos, para las fans que descargaron su ira contra Julián Serrano, que lo tienen entre cejas y secas. Ah, no se lo perdonan. No se lo perdonan. Bien. Se calentó. Se picó y... Que le machacan todo el tiempo. Y el día del casorio no quiero saber lo que van a decir, las barbaridades que le van a tirar. Pero ya está, porque también le están enrostrando a Oriana una historia del pasado. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Como Shakira está, ahora le va a hacer canciones también. Claro, ya está. Soltá, mi amor. Llamalo a Massachessi, soltá para arriba. Soltemos este bloque. Sí, soltemos. Llamamos a Massachessi. Apareció Mario en el noticiero, qué grande más. Para ser felices. Claro. Soltá. Igual nos divirtió. Llévatelo. Push, push, push. Vamos a la pausa, ya está, nos vamos. Ya venimos, nos divirtió. Movió la pausa.